¡Gracias! 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 Y sigue el sabor Con Tropicana Del swing, del swing, del swing Tanara, Perú Todas las mujeres que están aquí prendieron la mecha Algunas bailando y otras brincando, gozan la fiesta Siempre tan alegres y ya no conocen ya la tristeza Mira como bailan con su cerveza en la cabeza Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, 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 chavo Pero muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, 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 ya Mueve la cadena, sí, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Mueve la cadena, sí, mueve la cintura Mueve bien los hombros y con sabrosura Pero muévelo, 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 ya Pero muévelo, 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 pero muévelo, 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 muévelo ya Y para mi gente, bailadora y gozadora De las Lomas, Morropón, Buenos Aires Y todo el Perú Tropicana, Tropicana, a gozar Tropicana, Tropicana, a gozar